El inolvidable Tintán falleció a los 57 años el 29 de junio de 1973 en Ciudad de México a causa de un coma hepático derivado de un cáncer de páncreas en su etapa final. Él no tenía conocimiento de que padecía esta enfermedad. Los únicos que estaban al tanto de la misma eran sus familiares, quienes decidieron guardar silencio para no mortificarlo. Su cuerpo fue enterrado en el Panteón Jardín, ubicado en la misma ciudad. A la ocasión asistieron 300 invitados, entre ellos su esposa Rosalía, sus seis hijos producto de sus tres matrimonios, 32 sobrinos, seis nietos y hermanos y amigos cercanos. Se ha llegado a decir que este grande del cine también murió en condición.